Pues amigas, amigos, hoy, hoy que es 6 de enero del año corriente del 2021, déjenme decirles que estamos festejando el Día de la Enfermera, hombre. Esas personas, hombres y mujeres que, pues lo dan todo, lo dan todo a favor de otras personas. Y, pues la labor que las y los enfermeros realizan, es una labor, amigas, amigos, pues, pues bastante meritoria, digna de todo reconocimiento, digna de toda admiración, sobre todo. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, amigas, amigos, emite su reconocimiento y admiración a las y los enfermeros el día de hoy. Ahorita, en estos momentos, estamos constituidos aquí en una parte de lo que son las instalaciones de Academia Pénjamo AC, institución, amigas, amigos, que entre sus planes escolares, pues, maneja lo que es la carrera de auxiliar de enfermería, ahorita, pues, suspendidas por la pandemia. Pero, pues, observamos aquí, aparte, aparte del personal que se desempeña aquí en Academia Pénjamo, en esta, pues, carrera de auxiliar de enfermería. ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Contentos? ¡Sí! Pues, amigas, amigos, ahí están, nos acompaña en esta ocasión, pues, el director de la delegación del Issste aquí en la ciudad de Pénjamo. El doctor ahí está presente también. Y, pues, todos, amigas, amigos, satisfechos de, pues, poder disfrutar del pan y la sal el día de hoy, día de la enfermera y el enfermero. ¡Enhorabuena! Y, pues, amigas, amigos, pidiéndole a Dios que esta pandemia, pues, ya cese, para que, pues, toda la muchachada que viene a cursar la carrera de auxiliar de enfermería puedan regresar a sus clases presenciales. Mientras tanto, déjenme comentarles que, pues, todas estas personas han estado, amigas, amigos, trabajando, prestando servicio social. Marí, ¿qué hemos estado desempeñando? Ahorita las compañeras que estamos aquí pertenecemos al grupo de acción con vocación que va dirigido por mí, por su servidora. Las acciones que hacemos es para ayudar a la gente. Ajá. Checamos a domicilio a personas gratis, gratuitas, administramos medicamentos, sueros, curaciones. La gente viene a las instalaciones a que les hagamos aplicación de medicamentos. Viene con ropa todo noviembre y diciembre. Hemos estado donando ropa para quien más lo necesite, ropa caliente, algunos juguetes, zapatos. Salimos a las comunidades a hacer chequeo de índice de masa corporal, peso y talla, frecuencia cardíaca, respiratoria, oximetría, glucosa, y todo es sin ningún costo. Bueno, pues, caray, este, Marí, una labor, pues, pues, digna, digna de, pues, todo este mérito que ustedes llevan a cabo. Eh, Marí, vamos a seguir fomentando este tipo de acciones. Sí, este, también va dirigido, no nada más para los alumnos de Academia Pénjamo, de la carrera auxiliar de enfermería. También hay integrantes de estilismo y también pueden entrar cualquier gente de afuera que tenga la vocación de ayudar. Por eso el grupo se llama Acción con Vocación. Las acciones que hacemos las hacemos con vocación. Ah, todas las labores que hacemos, o sea, este grupo empezó, inició por mí, eh, viendo la necesidad de que a mí me gusta mucho ayudar a la gente. Y vi la forma de que los alumnos me decían, qué bonitas labores haces, yo quiero integrarme. Fue como inició el grupo, Acción con Vocación. Ah, la gente de afuera puede, no necesita ser alumno, puede ingresar. La única petición que yo les hago, yo los capacito gratuitamente en lo que es, este, enfermería. A cambio, yo solo les pido que me ayuden a hacer las labores para ayudar a la comunidad. Pues enhorabuena, Marijosa La Torre. Acción con Vocación, amigas, amigos. Y pues aquí, el día de hoy, festejando el día de la enfermera y el enfermero. Pues, feliz tarde a todos. Y un aplauso para nosotros. Y un aplauso para ustedes, desde luego que sí. Gracias.